Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música 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 Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música Vaya con esa cumbia, caballero Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirada tierna me enloquece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito